Tenemos más información que compartirle, los pacientes del Hospital del Seguro Social de Santa Tecla se mantuvieron alerta luego que se corriera el rumor de que en uno de los baños se encontraba un artefacto explosivo. Esta situación, que fue verificada por la División de Armas y Explosivos de la Policía Nacional Civil, solamente generó alarma. ¿Qué es lo que se encontró? De alguna forma esto, pero igual la policía va a determinar la investigación real de lo que sucedió, por dónde entró, cuándo fue, han tomado huellas, etcétera, etcétera. Yo pido que, obviamente ya una declaración oficial, me imagino que el director general la dará en su momento.